Los enteristas, también los pragmatistas, en este punto, todas las teorías más o menos burguesas son casi idénticas, tienen sus variantes o cómo interpretan el progreso, pero son variantes, no es realmente tan importante la diferencia, en otros puntos se distinguen, por supuesto, en este punto no. Entonces, lo que diría Benjamin, que es un error pensar, como muchas veces piensan los burgueses, háganme progreso, pero o no cumplen su promesa, o sólo parcialmente, en términos de números económicos. Dicho de paso, hoy en día, ni eso. Hoy en día, como saben, hace varios años hay una desindustrialización a nivel mundial, si lo quieren ver, vayan a hacer a Juárez, pueden ver muchas fábricas vacías, o vayanse a Detroit, porque es más divertido, hay raza de casas vacías, hay un proceso de desindustrialización a nivel mundial hace varios años, y lo único que dicen los políticos es que hay un crecimiento negativo, así lo llaman, ¿no? No te digo, ni siquiera a nivel numérico lo hacen, pero bueno, ese es el punto central, las campanas, pero que ven, ni siquiera a esto cumplen, pero no es el punto. El punto tampoco es que no lo hacen más ampliamente, ¿no? Que en vez de solo progreso tecnológico, económico, etcétera, sea también lo que lejanse rato social, de inclusión, etcétera, sino, Benjamin diría, la idea misma de progreso no nos sirve a la izquierda, les sirve a los burgueses, a unos burgueses más revolucionarios, más, digamos, decididos, ¿no? Cuando dice burgueses no es despectivamente, es el término de una clase social que en cierta época es una clase revolucionaria, por lo menos mayoritariamente, ¿no? Y digamos, por supuesto, él es falla que en contra de ellos, porque él es marxista y comunista, pero no lo dice así como a veces se dice a esos burgueses, sino aquella clase que hizo la revolución en contra de la clase feudal. Ellos usan este concepto y lo usan muy bien, lo desarrollan muy bien, eso no se puede negar, ¿no? A muchos filósofos hay sistemas complicadísimos sobre eso, pero a la izquierda, a la izquierda anticapitalista no nos sirve en lo más mínimo, ¿no? Es un error pensar que hay que radicalizar el concepto de progreso como normalmente se piensa, ¿no? Ustedes lo hacen a medias, o muy poquito, nada o a medias, nosotros lo hacemos de verdad, ¿no? Eso es lo que normalmente piensa la izquierda, el progreso, ahora sí viene, ustedes solo lo prometieron, o a medias lo realizaron, nosotros sí vamos a realizarlo. Pero bien y me diría, hay que, como siempre pasan las revoluciones, o en los cambios políticos y económicos y ideológicos, hay que atacar el centro ideológico de la época que quiero superar. Y eso es lo que traen la izquierda europea y tal vez mundial que no hacen eso, que no detectan que el centro ideológico, y también económico de alguna manera, del capitalismo y de la burguesía y de sus filósofos, es justamente la vida de progreso. Ese es el centro, de ahí parte todo. Pues si es que no se ataca, van a ganar siempre, ideológicamente, políticamente, militarmente, en las luchas. Eso está convencido, como también un burgués nunca va a ganar a la clase feudal si no ataca a los conceptos religiosos, ¿no? Por supuesto, si alguien dice, estoy antifeudal, pero sí acepto que Dios mismo hizo el rey, rey. Y ya perdió, obviamente. Tiene que atacar eso, tiene que atacar, no hay ningún Dios. Entonces, por supuesto, el rey no es rey, pero Dios es rey porque se impuso militarmente, porque es un ladrón, o porque es un criminal, es más violente que los otros, o lo que sea, como ha sido históricamente, como llegaron al poder a esas gentes, así hay que comentar. Y así lo decían los burgueses, los burgueses de los ministros. Digo, sus grandes pensadoras, por lo menos lo eran, o Vespierre, etcétera, sabían qué hacían. La enseñanza nunca ha llegado a ese nivel, ¿no? Diría Benjamin, nunca ha logrado una radicalidad equitagable a la burguesía, en su cumplimiento con el pensamiento dominante. Nunca, como la burguesía, sí logró, más o menos, por lo menos romper la cuestión teológica, la cuestión divina que mete la clase alta en su lugar, supuestamente. Y con esto han lo podido justificar y analizar, y también, digamos, impulsar su lucha, y convencer a la gente que participa en esta lucha, algo parecido al que era no ha hecho, nunca. Marx lo ha intentado, por supuesto, pero el problema, como le dije hace rato, Marx fue malinterpretado sistemáticamente, ¿no? Siempre se vieron sus partes más controladoras, que son justamente sus partes progresistas, ¿no? Toma, el crema y el progreso, esas partes existen, y Marx, innegablemente, son las partes conservadoras, controladoras, en el sentido que copia ingenuamente el modelo dominante del momento. Estas se repiten hasta el cansancio, ¿no? Mientras las partes interesantes de él, que es justamente su crítica al progreso, se quiere negar, o por lo menos obviar, o por lo menos minimizar. Por ejemplo, en Capital es una frase maravillosa, y esta nunca se cita, donde Marx dice, si hay progreso en Inglaterra, volándose de los burgueses que hablan de progreso. Si hay progreso en Inglaterra, nada más checa en las estadísticas de pulmonía a niños. Cada año más niños mueran de pulmonía. ¿A poco no hay progreso, no? Entonces, se va en aumento, ¿no? Va progresando. Entonces, así es la manera como Marx en sus mejores momentos habla de progreso. Dice, el progreso es cada año de más muertos, ¿no? Una enfermedad que se puede curar, que no se cura en esta sociedad, y menos en niños de obreros, ¿no? O en la clase obrera. Entonces, en el capítulo que mencioné sobre el fetichismo, Marx habla también de cómo se desarrolla la conciencia, y a diferencia de los burgueses, para los cuales cada vez somos más conscientes, ¿no? Cada general somos más conscientes a la anterior, y sobre todo la gran ruptura, ¿no? Cuando el feudalismo hace una explosión de conciencia, según la teoría burguesa, en sus muchas variantes, entonces, que todos consumen este punto, entonces, Marx dice, espérense, ¿no? Y si ustedes han leído el capítulo, el subcapítulo, más bien sobre el fetichismo, la mercancía, eso es secreto, saben eso, él compara ahí tres o cuatro o cinco formas económicas históricamente existentes, y cómo es su grado de conciencia económica, y llega a la conclusión que cada vez somos menos conscientes, ¿no? Dice, los llamados primitivos son los que perfectamente saben cómo funcionan su economía, ¿no? Y los esclavos todavía también saben con mucha claridad que son esclavizados, o sea, entienden más o menos las formas económicas. Ya en las medias es un poco más difícil, ya son formas más finas de explotación, ya es, ¿no? Ya es una relación de ciervo y amo, ya no es tan claro como la esclavitud, pero todavía la gente sabe con bastante claridad que son explotados, subordinados, que es una relación de violencia, etcétera. Pero ya en el capitalismo dicen más que la conciencia económica desaparece. Ya no hay conciencia económica, ya nadie entiende, a veces ni siquiera los especialistas, ni muchos de la población entienden qué está pasando, pues más diría, hay una caída en el nivel de conciencia económica, ¿no? De eso dice claramente, pero casi ningún marxista dogmático, los marxistas dogmáticos, ninguno ha citado eso, y de los críticos tampoco todos están citando eso. Benjamin diría, esto hay que ver que Marx antes soja la crítica, el concepto de progreso, pero sus mismos lectores no lo llevan, y mucho menos los otros izquierdistas, ¿no? Otra vez, lo que menciona la izquierda reformista social de Amokapalemana, por ejemplo, cuando empieza a alejarse la lectura de Marx, es aún peor su fe ingenua en el progreso, porque ya no quieren ver esas contradicciones que Marx uno de todos analiza. Entonces, esto sería como el argumento de Benjamin, que diría, para realmente entender qué está pasando, lo primero que hay que hacer es dejar atrás el concepto de progreso. Y claro, ya hablando de los nazis, teoría, la izquierda alemana y europea, de alguna manera pensaba equivocadamente que los nazis luchan en contra del progreso, y que el progreso, que para ellos era automático, que es como un río, ¿no?, que avanza solo por su propio peso, va a arrastrar a los nazis, ¿no?, porque nadan en contra de la corriente y no van a poder mucho tiempo. Esta fue la idea que tuvo toda la izquierda alemana, realmente todas, las socialdemócratas, los comunistas, aunque eran muy diferentes, en este punto coincidieron totalmente, estaban convencidos, y puesto que esto va a pasar, y en gran parte, aparte de lo que mencioné en la democracia, también puesto no lucharon. Por ejemplo, ¿para qué luchar? ¿Para qué arriesgar la vida? ¿Para qué meterse en pleitos militares, no armados, aunque estábamos preparados, no? ¿Para qué hacerlos y todos más pronto balajear por su propio peso? Y dicho de paso, tuvieron razón. Solo duraban 12 años, ¿no?, 12 sexenios, ¿no? Duraban 12 sexenios los nazis, en ese sentido, en términos de años tuvieron razón, duraban muy poco los nazis. El pequeño detalle, bueno, obviamente no es pequeño, pero el detalle es que mataron en estos años, en los campos, 5 millones de personas, y en la guerra, más de 50 millones de personas murieron, y además destruyeron Europa, y destruyeron toda la evidencia, y tenían todos sentidos, no, realmente cambiaron Europa, yo temo que para siempre, bueno, ojalá que me equivoque, digamos, por lo menos hasta que realmente hay una interrupción de esta forma social, para siempre, a lo mejor es demasiado, pero hasta que no hay una ruptura radical, pero para siempre, por lo menos en el sentido de Europa, ha sido un continente con la presencia judía muy fuerte, muy importante, en todos los sentidos, y están logrados los nazis, la presencia judía en Europa existe, es mínima, para Francia, un poco más en otros países, pero Alemania, por ejemplo, es mínima, es casi inexistente, no hay tiempo comparando con como era antes, entonces, en ese sentido, los nazis lo han logrado, han logrado, digamos, cambiar el planeta, y no solamente matar a mucha gente, sino realmente cambiar la estructura social, el gobierno alemán es tan cínico que hace unos años, cuando se propuso hacer la Constitución para la Unión Europea, proponieron ellos, los alemanes, el gobierno, que se escriba en la Constitución al inicio, Europa es por definición un continente cristiano, y dije, no puede ser, ¿no? Pero hoy día, lo que ellos están afirmando la ley, no solamente matan a la gente, sino después todavía dicen, ven, nunca han existido, por eso es un poco la idea, los judíos, en el fondo, no solamente, hoy día a veces se niega todo eso, cada vez más, no solamente no los matamos, es más, nunca han existido, y claro, a veces que no existen, no se pueden matar, tiene la lógica, la idea es que, de alguna manera, era como una cosa accidental, algo que apareció, quién sabe por qué, en Europa, y lo único que lo decían los nazis, era como, y eso es lo que dice Benian, de alguna manera, los nazis cumplieron, digamos, el avance nefasto del progreso, y parte de esto era justamente homogenizar, una de las grandes cosas de la modernidad capitalista, y el progreso, como lo conocemos, es homogenizar, y parte de la homogenización, es justamente, hacia la gente igual, claro, y de alguna manera, es convencerles, pero si no se dejen convencer, o, ¿qué se hace? con ellos, los que hoy en día se debía, como no hay nazis en gobierno, se corren, o se dejan que se mueran en el Mediterráneo, los nazis querían algo un poco más eficiente, dije, no es suficiente, no es lo que esperaba, que poco a poco se mueran, mejor, vamos, digamos, tomar medidas más drásticas, y se nos, estamos de exterminio, pero obviamente, la política, en ese sentido, progresista, ¿no? en el sentido de hacer, una sociedad que progresa, porque aquello que la hace complicado, contradictorio, enredada, demasiado complejo, una cosa difícil de organizar, porque cada uno cree en otra cosa, le cansa otro día, ¿no? como formas de convivencia, que hacen difícil la convivencia totalmente homogenizada, ¿no? mejor la aplastamos, ¿no? y con esto logramos ya una sociedad sana, ¿no? de como usted sabe, Hitler y su gente hablaban mucho del cuerpo, del pueblo alemán, y este cuerpo tenía que ser sano, ¿no? y que porcibieron aquellos grupos que persiguieron, ¿no? judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, que ya mencioné, los conces, de los cuales hoy en el grupo más grande, con mucha diferencia eran los judíos, esos grupos consideraban como una enfermedad, ¿no? entonces, y el cuerpo sano, digamos, tenía, digamos, coraza de esa enfermedad, entonces, justamente para funcionar mejor, en ese sentido, insisto, tiene, hoy en tiempo, no me malentiene, pero no lo digo para defenderlo, pero tiene, en ese sentido, algo democrático, si tenemos, por lo menos, democracia, en ese sentido, barato, como casi siempre se entiende, como algo que hace que la mayoría se imponga, y haga lo que quiera con todo el mundo, ¿no? en ese, hoy en día, hay conceptos mucho más complejos, democracia, lo sé, y no estoy hablando ahorita de ellos, ¿no? porque esto es de otro debate, pero, con la manera barata, como India casi siempre se entiende, democracia, en ese sentido, sí fueron democráticos los nazis, ¿no? Entonces, ese es el problema, y fueron progresistas, ¿no? Realizaron progresos, no solamente en su política de exterminio, sino también en su política cultural, ¿no? Por ejemplo, el alemán es un idioma muy, muy, muy diversificado hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a la Norte Alemania, a algún pueblo, yo crecí en Austria, y luego en el centro de Alemania, y acá de Frankfurt, ahí entiendo más o menos en esas zonas, pero si voy a la Norte, a los pueblos, no entiendo ni una sola palabra, la gente, no es que la entienda poco, no entiendo ni una palabra, así tal cual, sin exagerar, a veces es más fácil hablar inglés con ellos, ¿no? De ver, no parece broma, los EPS es la verdad, o al revés, a veces fui con mis amigos de Frankfurt a Innsburg, bueno, a un ranchito, un pueblito en la montaña, en la Oster, lo único así como un niño, y tenía que ir literalmente para los cielos, ¿no? Realmente no es exageración, me dijeron, nosotros pensamos que sea el alemán aquí, lo que hablan esta gente, ¿no? Entonces, eso es algo que los nazis trataron de homogenizar, y lo lograron parcialmente, antes era peor todavía, pero peor, visto desde un punto progresista, ¿no? Los nazis por lo menos lograron impuesto en parte, muchos conservadores austriacos, no querían a los nazis, justo por esta parte progresista, algo muy raro, ¿no? Los que más en Austria detestaban los nazis en los conservadores, uno de ellos era mi abuelo, él era conservador, él era, no era de casa alta, que tenía un puesto bastante bueno en el estado alemán, austriaco iba a decir, y no le gustaban los nazis, justamente porque parecían casi casi de izquierda, ¿no? Digamos, en el sentido de progreso, ¿no? De avanzar, de homogenizar, de dejar atrás la forma específica, como se habla en Austria, o en Innsburg, en este caso, en relación a Alemania, los nazis lo que hacían en la escuela y en la radio, imponer lo que se llama el Hochdeutsch, ¿no? Un alemán que es de una zona específica, el alemán de Hannover, que esto es un elemento antes de los nazis, ya se declaró el alemán oficial, no me acuerdo a quién lo decidió, creo que fue antes de Bismarck, pero Bismarck empezó políticamente a imponer mucho eso, pero no lo logró, de los nazis los que más lo lograron, esto era la manera de imponer a este alemán, por lo menos en la escuela, y en la radio, y después, bueno, hoy en día en la televisión, han sido los nazis, no su invento, pero hoy se han logrado, parcialmente, por lo menos, que en las escuelas, si ustedes no hablan bien el alemán oficial, no pueden pasar a la escuela, esto antes no ha sido así, eso lo logran los nazis, los nazis modernizan las escuelas, antes en la hostela, se hablaba un alemán totalmente diferente en las escuelas que en la alemán, y en ciertas zonas de Alemania también, los nazis logran homogenizar eso, en ese sentido diría Benjamin, este ejemplo no lo da, pero si coincide con su teoría, los nazis son un movimiento modernizador, un movimiento moderno, modernizador, que imponen el progreso, radicalizan de alguna manera la ideología burguesa, no estoy diciendo que es lo mismo, no me malentienden, los burguesos de verdad, obviamente, no harían lo que han hecho los nazis, aunque, se aliaron muchos burguesos con ellos, cambiando, digamos, su propia ideología, renunciando, o traicionando su propia ideología, filosóficamente, hablando, hay dos casos muy famosos, uno es muy conocido, Heidegger, que proyeccionó, digamos, de alguna manera, los propios ideales, y hizo su filosofía cada vez más racista, antes de Mita, mientras, también lo hizo Gadamer, Gadamer es menos conocido, pero también, ya no hablo después de eso, pero escribió como 12 textos, sobre él cambiaba la violencia platónica, con los cuales justificó la violencia nazi, después ya se olvidó de esos textos, se lo menciona en ninguna bibliografía, pero si los buscan en bibliotecas, si los pueden encontrar, entonces, hay mucho más, pero son dos representantes de la clase burguesa, que traicionan sus propios ideales, ¿no? ¿Por qué? Porque están convencidos que la burguesía es demasiado aguada, ¿no? Heidegger, por ejemplo, está convencido de eso, que hay como una, y también, cada vez un poquito menos radical, pero en el fondo también lo piensa, y los menciona porque son los más inteligentes, no lo formulan con más claridad, pero muchas veces piensan igual que ellos, solo menos sofisticadamente, entonces la idea sería que la burguesía no lleva a cabo el progreso con la radicalidad necesaria, se quedan como a medias, por sus conciliarías de derechos humanos, sus conciliarías de respeto a minorías, ¿no? Digamos, los burgueses, digamos, de verdad, de la vieja escuela, si trataron en sus primeras constituciones, tenían ciertas garantías de minorías, si lo tenían, esto no hay que obviar, pero esto, digamos, era como en contradicción, en verdad, con su modelo progresista, había un choque ahí, ¿no? Entonces, eso hacía que su proyecto no se realizaba con la velocidad deseada por la clase capitalista, por ejemplo, o por otros grupos radicales, entonces, pues, estos filósofos como Gallagher, Heidegger los critiquen, dicen, tienen que ser más radicales, dejan atrás sus cursilerías, de derechos humanos, del humanismo, como me dice Heidegger, todas esas cosas raras, dejanlas atrás, para hacer el burgueso de verdad, ¿no? Entonces, esto pone en conflicto mucho de los burgueses, ¿no? Porque se dan cuenta que tienen que dejar atrás su propia disfaciería, y por ahí está muy importante llegar a la mapocracia y duda, ¿no? Con sus textos, bueno, no sé si son cero, pero sus textos, supuestamente platónicos, no soy muy especialista en platón, no voy a meter ahí si es placer o platónico o no, pero él dice que es el platonismo que justifica todo eso, ah, ya terminó el tiempo, entonces, lo que, eso es justo lo que digo, pero entonces, porque a esto quería llegar, y ya no voy a llegar ahí, te lo vuelvo a enseñar rápidamente, justo el concepto de tiempo que aquí vino en un papel, ya voy a terminar porque ya llegó, no, pero eso sería, en verdad, el concepto central al cual ya no llegué, Benjamin diría, para criticar el concepto del progreso, aquí iría a un paso todavía más lejos y criticar el concepto de tiempo, como hoy en día se ha establecido como algo lineal, interrumpido, que no regresa, no dirigido claramente en una, hacia un punto en el futuro, no, este concepto es necesario para que funcione el concepto de progreso, y yo diría, la crítica, en verdad, se veía que no solamente una crítica radical del concepto de progreso, sino una crítica radical del concepto de tiempo, como hoy en día se establecido, o entre otros conceptos de tiempo, en otras culturas, en otras épocas, el concepto de hoy en día dominante del tiempo, insisto, como ininterrumpido, dirigido, y homogéneo, claro, es también muy importante, cada segundo es igual al segundo anterior y posterior, estos tres conceptos, homogeneidad, ininterrumpido, no continuidad, y dirección clara, entonces, este concepto de tiempo hay que dejarlo atrás, solo dejándolo atrás, también podemos dejar atrás el concepto falso de progreso, y nada más, dos, más de si termino, porque me llevo el papel, entonces, porque Marx, por ejemplo, dice, y esto es el punto muy cercano de Marx y Benjamin, insisto tanto en ese cercanía, porque hay muchos marxistas que Otena venía pensando falsamente, que Benjamin se aleja de Marx en estas críticas del progreso, y claro, es donde mejor lo entiende, Marx dice, que el centro de la alimentación y de la construcción económica capitalista, es el tiempo, medido en horas, obviamente, de trabajo, esto se define el valor, ¿no? El valor de cada mercancía es definido por el tiempo de esfuerzo de trabajo, ¿no? La cantidad de esfuerzo de trabajo que se mide exclusivamente para Marx, esto se toma de Smith y Ricardo en tiempo, entonces, es clara en Marx la idea que el capitalismo necesita un concepto central que es el tiempo, justamente ese tiempo, el homogéneo, el interrumpido, el dirigido. Sin este concepto, el capitalismo no funciona, su economía sería un desastre, en ese sentido, un punto muy claro entre Marx y Benjamin, aunque Benjamin lo dice más explícitamente que Marx, eso es cierto, pero los dos dirían, sin tiempo, como hoy en día lo percibimos, el capitalismo no funcionaría, eso dice económicamente hablando Marx, y Benjamin diría, y con eso sí termina, políticamente y filosóficamente, sin concepto de progreso y sin concepto de tiempo en esos términos, no existiría esta sociedad, lo que tenemos que hacer como izquierda es romper radicalmente con esto, y si rociaríamos esto podríamos realmente resistir, claro, el nazismo ya está, resistirnos, pero podríamos resistirnos en contra de otros momentos parecidos, no solo si rompemos radicalmente con la ideología burguesa y hacemos nuestra propia forma ahora sí de entender el mundo, entender la historia y entender el tiempo. Bueno, muchas gracias, sí. aplausos, 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 Gracias.